Yo parezco una correa, porque doy fuetazo, la gente me dicen Alfa, Bárbara, Sasaso. Yo soy un Jordan, tú vienes siendo Puma, tienes que quitar, te llevo el toro con tu tuma. El que no amaga, tú me vas a darlo y la de tu casa no la apaga. En el movimiento soy el más completo, mi fe no mueve montaña, el país completo. Al lado de mí tú no respiras, cuando compro un carro como tola atrás usted me tira. Yo soy el hombre que tu mujer ama, y jugando bolita tú eres el que mama. Yo he matao, pila de perrabola, pa' llegar a cien millones, nada más me falta una tingola. Lo mío llega por el mueble, por eso estoy fuerte como Popeye. Tengo tígeres que si te pasas, te quedan tus reyes. No habito los mismos culos que Teodoro Reyes. No lo que quieres es que esta patana te atropelle. Yo soy millonario y canto como José Reyes. Al lado de aquel pajarito he llegado lejos, las familias de mis papás son de marmolejos. Yo vivo la vida como venga, no me quejo, y tengo la cabeza sin pelar como un ovejo. Yo soy el de todas las mujeres en la Cosme, mi boca ha visto más vulva que la Derica Cosme. Estoy en la ramada con mi familia amada, esperándote como la Nissan Alpada. Tú no eres un demagogo, tú rompiste el record, tú eres la sílaba completa. Tú eres un demagacachecito, tú eres solo un demagacachecito. Tú eres un demagacachecito. Oh, 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 oh Me arrocan y salen palomis Los bacanísimos el Ebor y condomis Ya todos esos culos yo me los comí Y él es tu dueño sin condoni La protombranza el ganador Lo tengo sin batería y le rompimos el cargador Tuve el hielo trabajan de productor Pero tranquilo Jesucristo es mi manejador La baby dijo que no trae ropa interior Que le duele pero le gusta el dolor Louis V Prada Gucci Christian Dior Dime en que se y en que color Y yo te lo compro Pero dale baila como Trump Raco himpo mülla runco siempre Ferroljamo no meüyorum que corredor ni pom Durum de Macakik y Goku Durum, durum de Macakik y Goku TORON DEMACA QUE KIKOKU DEMACA QUE KIKOKU DEMACA QUE KIKOKU Tengo la calle igualita que la nafe de mi abuela Prendía el alfa el jefe Back Bunny Chael produciendo Back Bunny baby Niconeo malo Dímelo alfa Tenemos la calle caqueando 175 cantos Es una vueltima Roma Y caemos parao Eh 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 eh